Bueno, abrimos este fin de semana con la ampliación del horario y realmente lo del video salió en un grupo de gastronómicos que somos más de 250, empezamos a filmar cada uno de lo que sucedía el fin de semana, el viernes y el sábado. Que realmente uno se preparó con todo el protocolo, con todas las medidas por el tema de la salud del COVID-19 y realmente es insostenible ya trabajar con tan pocos cubiertos. ¿Por qué cree que no se acercan al local? ¿Hay cierto miedo? ¿Hay falta de dinero por parte de las personas? Sí, es un combo de varias cosas. Igualmente esto es como que habilitaron y dijeron, bueno, que abra la gastronomía, pero como seguimos diciendo, no tenemos ninguna ayuda de parte del gobierno. Seguimos con una incertidumbre que hasta, además, ayer me cortaron la luz que hasta septiembre supuestamente no empezaban los cortes. Todos los días te despertás con una noticia y lamentablemente seguimos acarreando, hace 5 meses que estábamos cerrados y de esta manera va a ser insostenible. Hay muchos que se van a fundir abiertos. ¿En qué consiste la ayuda que ustedes le están pidiendo al gobierno? Y en realidad, mirá, nosotros pagar generalmente, queremos pagar. Siempre pagamos, tratamos con la ayuda del ATP que fue hasta el mes pasado, porque este mes hubo una reducción del ATP, se redujo un 25% menos y siempre nos tuvimos que hacer cargo el dueño de cada local. La ayuda que nosotros pedimos y estamos sosteniendo desde el que arrancó la cuarentena es que realmente nos digan, bueno, paguen, pero después de la temporada. Se pueden quitar varios impuestos, por ejemplo, no sé, nos sigue corriendo la ART, todo lo que es obra social y diferentes tipos de impuestos. En su situación en particular, bueno, ¿cómo se está desarrollando la actividad? Malísimo, la verdad que malísimo. Tenés que plantearte, por ejemplo, decir, bueno, en la semana, yo antes sabría de martes a domingo y ahora estoy viendo el día a día para ver qué días abro el restaurante, cómo arreglo con los empleados, porque se les redujo muchísimo el sueldo, al no saber qué días podés trabajar, que en realidad para hacer un sábado ocho cubiertos con un mozo te sobra y hay veces que hay más personal de la gente que viene a cenar. ¿Funciona con reservas? Sí, el protocolo dice que tiene que ser con reservas, nosotros tomamos las reservas, hacemos como si fueran dos turnos, pero directamente con un solo turno ya estaríamos más que contentos si vienen 40 personas, por ejemplo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.